Hola, mi gente. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que sea súper bien. Por aquí estamos muy bien también. Aquí estoy esperando el tren a la estación que voy a encontrarme con una amiga que hoy nos vamos a la playa. Ella me invitó. Ella me invitó porque estaba haciendo un curso y ya terminaron el curso y planearon un viaje a la playa. Nos van a llevar en autobús. Entonces, ella me invitó y yo le dije que sí. No estoy en la casa haciendo nada, la verdad. Visitar un poco y conocer otros lugares. Aunque no creo que nos podamos bañar porque hace fresquito. No hace calor de playa. Pero bueno, por lo menos pasamos un día agradable por aquí. Así que nada, a ver si ya viene el tren. Por eso van a hacer la sumada. Son las 8.55. Espero que el tren funcione bien, que todo esté bien para llegar a tiempo porque todo es como tiempo muy justo y el autobús sale de su zona de por donde ella vive a las 19.00. Y nada, tengo que caminar un poquito para llegar a su casa y no lo uso. Pero cuando es delante todo es al trato. Yo voy sencillito, una camiseta, pantalones cortos. Mi bañador me trae. Unos pantalones cortos si acaso para me trae. Que no creo que me voy a bañar. Yo estoy segura que no porque hace fresquito. No hace tiempo de playa. Los pies ya casi. Casi que nada, a ver si el tren ya llega. No. La cara que me trae. La cara que me trae. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver dónde vamos ahora. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. 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 y acá está muy bien la playa señores miren parece que ha subido al nivel del mar que antes teníamos que caminar lejísimos y miren donde está la playa ahora madre mía entonces tenemos que cruzar todo esto de las algas ahí todo esto de ahí de las algas e íbamos hasta el fondo donde está ese hombre de pie ahí hasta ahí caminando para bañarnos y miren hasta donde ha venido el agua, cerquita y ahí está Betty y Alexa que antes teníamos que recorrer todo esto hasta el final para bañarnos donde está ese hombre ahí que les he enseñado y el agua está en el fondo y el agua por el paseo este que iba yo caminando antes donde les estaba enseñando la piscina está el agua ya llega pero no tienes que llorar Alexa dime por qué lloras ¿por qué lloras? si lloras no vamos a ir ahí si lloras no vamos tienes que calmarte y luego vamos ¿dónde está el hombre? en la esquina porque yo estaba con Alexa por ahí el hombre que está ahí agachado haciéndose la foto en la esquina de negro ¿lo ves? está agachado está el palito y está agachado justamente en la esquina del borde ah sí, sí, yo te vi nosotros estábamos pero abajo bañándose que había como un charquito y ya mira y así es que se llena esa piscina porque el agua pasa al borde el agua pasa al borde el agua pasa al borde de la piscina y por eso se llena de agua ya casi no se distingue la piscina de agua salada del mar ya está casi todo unido parece que la gente va caminando por el agua parece que la gente va caminando por el agua pero no es el muro de la piscina qué chulo miren cómo están ahí todos los pajaritos buscando comida yo no sé cómo se llama ¿serán pelita o no? no, yo no quiero yo no tengo ni idea cómo se llama yo no sé qué chulo yo no te vi Mi gente, ya estamos recogiendo y ya nos vamos, así que le decimos adiós a la playita. Ya el día de playa se acabó, mi gente, ahora ya vamos a ir por el autobús, que son las, van a ser casi las 4, bueno, vamos a ir por el baño, luego, yo me quiero comprar un helado, pero no he escrito que hacer, pero no me puedo comprar. Así que ya vamos a ir al baño y de camino a coger el autobús, que sale a las 4 y media. Así que nada, mi gente hermosa, bella, preciosa, muchas gracias por haber pasado por aquí. Y espero que este videíto de la playita en Inglaterra les haya gustado y nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao.